Profe, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Estaba pensando en la fiesta de Manu, ¿no? Sí. Y yo pensaba en el disfraz de él, ¿no? Y yo decía que si él se queda poco tiempo, que entra un rato y se va, se puede disfrazar de listroaz, tranquilamente. Claro, claro. Entonces entra, saluda, se toma una cerveza y se va. Sí, sí, sí. Sería una cosa así. O de batakis. O de batakis también, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, ¿empiezo por la lechuga o empiezo por el diablo? Lechuga. Yo voto por lechuga. Sí, lechuga. Lechuga. Y sí, primero la... Ah, no, dicen primero la mala, después la buena. Bueno, está bien. Bueno, empezamos por la lechuga. A ver. Esto podría ser realmente una historia de la historia. Quizás más adelante se podría mencionarlo como una cuestión prácticamente cercana a la ridiculez, digamos, pero que realmente ha sucedido. Digamos, Liz Truss es la primera ministra de Reino Unido que acaba de renunciar con realmente 44, 45 días en el poder. A ver, se podría mencionarla, quizás en la historia la vayan a conocer como Liz la breve. Claro. Porque, viste que en la historia le ponían apodos. Pepino el breve, qué sé yo, Alejandro el grande. María la sangrienta. Claro, bueno. María la sangrienta. Liz la breve. Claro. Podría ser Liz la breve, realmente. Porque fue muy poco tiempo en gestión reemplazando a Boris Johnson. Y ahora se menciona también a Boris como probable regreso, realmente una locura. Lo que está viviendo el Reino Unido es inaudito. ¿Por qué? Porque siempre han tenido una gran estabilidad. Incluso ellos bromean y dicen, ya parecemos Italia. Porque, bueno, la fama de los italianos es tener, bueno, ser de otra forma y tener una inestabilidad política recurrente. Bueno, ahora está pasando esto de la mano del Partido Conservador. Pocos quizás podrían imaginar un escenario como este en el Reino Unido. donde, obviamente, que tiene algunas cuestiones que ella asume, no es que esta crisis es toda de ella. Es cierto que se equivocó en cuanto al plan económico, pero yo pregunto, nadie sabía dentro de su propio partido el plan económico que iba a realizar. Un plan económico, y me reía de la forma que algunos medios lo ponen, ultra neoliberal. ¿Es ultra o es neo? Claro. Es como, no. Es más que neo. Es como se autoperciba, profe. ¿Es ultra o es neo? Bueno, la cuestión, yo lo diría directamente liberal. ¿Y de ese concepto hay algo más? Claro. ¿Cuál era su idea, digamos, de sacar de esta crisis que está viviendo el Reino Unido que también, y lo hablábamos el martes, la crisis de Europa, ¿no? El otro día hablábamos de la inflación de cada uno de los países de Europa, o de los principales que tenían más inflación, etc. Y preguntabas, Pablo, creo, por Reino Unido, tiene más del 10% en el último año. Y el año anterior había tenido un 3%. Es decir, del 3% se triplica la inflación en los últimos tiempos. Y ella, a ver, Liz Truss intenta llevar adelante un plan económico que fracasa estruendosamente. Este plan liberal, ¿y cuál, en qué consistía? Consistía en retirar impuestos. Claro. Retirar impuestos a los más ricos. Retirar impuestos a las grandes empresas. A los que más ganaban. Porque la idea era que, bueno, esta idea liberal de que va a haber un derrame, digamos. Cuanto más ganen, aquello que más tienen, la idea es que van a dar más trabajo. Y las empresas, bueno. Aquí tenemos algún referente libertario de estas ideas que han fracasado en el Reino Unido. Política del derrame que ha fracasado en el mundo. Fracasó en todos lados. Derramó y cayó en los paraísos fiscales, básicamente. Se derrama entre ellos, digamos. Claro, el dinero, digamos. Pero lo cierto es que los mercados no reaccionaron bien ante estas medidas. Lo cierto es que la libra esterlina, como decís, Pablo, se devaluó respecto al dólar. Y ahí inmediatamente el propio partido le quita el apoyo. Alistras, por lo tanto, cae. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Cómo se soluciona esta crisis política? ¿Tienen que votar? ¿No tienen que votar? Esa es la pregunta. Estrictamente no lo tienen que hacer. ¿Por qué no lo tienen que hacer? Porque tienen mayoría, siguen teniendo mayoría en el Parlamento. Un Parlamento que cada cinco años se tiene que renovar. Con alguna excepción, digamos. ¿Puede llamar la Primera Ministra a elecciones? Sí, lo puede hacer. ¿Y por qué lo haría? Sería una especie de suicidio político. Claro, claro. Porque hoy, primero, que tiene mayoría. Y segundo, que los mejores posicionados es la oposición, hoy. Digamos, son los laboristas. Quienes están esperando, quienes están esperando, y están solicitando, digamos, elecciones. De hecho, lo están pidiendo. Todo el arco opositor, digamos, del Reino Unido está pidiendo elecciones. Porque entienden que ya hay un vacío, digamos. Es decir, que vuelva Boris Johnson es otra locura. Sería un despropósito. Una persona que hace 40 días le quitaron todo el apoyo, con una cantidad de escándalos que sufrió el Reino Unido. Lo hemos visto con todas estas fiestas que hizo. No una fiesta. Fueron decenas de fiestas que se hicieron en plena pandemia, donde era protagonista Boris Johnson. Y otras cuestiones, por supuesto. Se mofó de la pandemia y casi muere a consecuencia del COVID. Esa es una cuestión. El manejo de la pandemia, la cuestión económica, cómo llevó adelante el Brexit. Hay un montón de cuestiones, digamos, que un desmaneje. Por lo tanto, por todas estas situaciones, es que la oposición pide las elecciones. Pero, de momento, no va a hacer esto lo que ocurra, sino que el mismo partido conservador va a elegir quién va a ser él o la sucesor o sucesora del East Trust en el gobierno del Reino Unido. Se vienen muchos desafíos. Desafíos que tienen que ver con la situación económica, con la crisis energética, con la inflación, con el nacionalismo escocés, que no es poca cosa. Así que, bueno, veremos cómo se va desarrollando y a quién finalmente eligen como futuro primer ministro del Reino Unido. ¿Y la lechuga, entonces? La lechuga. Me olvidé de la lechuga. La lechuga pasó lo siguiente. Sí, vos sabés que todavía... Yo como que todavía no lo había linkeado. Digo, ¿en qué momento aparecerá la lechuga? El Daily Star, que es un diario medio, digamos, hizo esta suerte de broma, ¿no? Diciendo que, ¿quién iba a durar más? Si la vida útil, digamos, la vida de una lechuga. Claro. O es Liz Truss en el gobierno. Ah, lo había hecho antes cuando empezó. Claro, antes lo hizo. Wow. Entonces hizo un desafío, lo consultaban en redes sociales, a la gente, ¿qué piensan? Y puso en vivo, en vivo, a la lechuga. No. Y a la foto de Liz Truss al lado. Le pusió una peluca y todo. ¿Por quién vota? Claro, le pusieron una peluca a la lechuga y todo. ¿Por quién vota? Ustedes. Y, bueno, en definitiva, termina renunciando a Liz Truss antes de que muera la lechuga. Y la lechuga no estaba marchita. La lechuga todavía estaba floreciente, la lechuga. Estaba verde, estaba fantástica la lechuga. Todavía te podías hacer una ensaladita. De hecho, se han mofado hasta en Rusia, por ejemplo. El miembro del gobierno de Rusia le ha mandado felicitaciones a la lechuga. Pero esto, en serio, en Twitter, el expresidente de Rusia, Mendebev, le dice felicitaciones a la lechuga que ganó el desafío con Liz Truss. Evidentemente, en Rusia se están divirtiendo con todas estas cuestiones. La crisis política, obviamente, que le sucede al occidente, digamos, a la Europa occidental que está en contra de ellos. Entonces, cada fracaso político y económico de ellos, desde Moscú, se celebra. Entonces, en Twitter le mandaron un gran saludo. La lechuga repollada. Ah, era una repolladura más. Claro. Era más la lechuga repollada, chico. Tiene dos ojitos. Le mandaron saludos. ¿Sabes qué más linda es la lechuga aquella? No sea malo, ¿eh? No sea malo. Bueno, entonces pasamos de la lechuga al diablo. Estaba buena. Lo que hizo... Quitate la lechuga. Tenemos que tener una idea así. Con el profe nos tomamos un café. ¿Viste que en las... Sí. Claro. El agua con soda que te dan... ¿Hay que destinar presupuesto a vaso? Sí, se ve que sí. No, porque estaría bueno que se nos ocurra una idea así... Claro. ...gallante. Podríamos. Alguna vez. Claro. Sí, se le ocurrió a ellos. Claro. A los ingleses. El diablo. Bueno, el diablo. ¿Qué pasa con el diablo? El diablo termina siendo una especie de árbitro en las elecciones del Brasil. ¿Y por qué digo esto? Porque, como yo siempre digo, en los escenarios de Balotage, si se da entre posiciones antagónicas, en los extremos, por ejemplo, derecha y contra izquierda, en realidad lo que vemos es que se van acercando al centro. Claro. El de derecha ya se quiere pintar un poco de rojo y ser más izquierdoso. Y izquierdos, hace una referencia al jugador, y el que es de izquierda, bueno, se va tirando a la derecha. Bueno, soy tampoco tan comunista, digamos. Claro, se saca la foto con un empresario. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuestiones raras en Brasil, donde Lula dice que es un profundo creyente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice porque, evidentemente, la cantidad de evangélicos en Brasil define las elecciones. Y recordemos que Bolsonaro llega de la mano de una gran masa de evangelistas en Brasil. Entonces, es como que tratan de disputar un poco esto. Y tuvo una fake news en Brasil, donde se lo acusaba a Lula de tener pactos con el demonio. Una cosa insólita, una cosa insólita. Donde él, más insólitamente, así como nosotros vamos a desmentir a Alfa, que está en Gran Hermano, allá en Brasil, Lula, que es candidato a presidente, hace una declaración oficial diciendo que él no tiene ningún pacto con el diablo. Es más, es más, dice, jamás hablé con él. Ah, bueno. No, pero tiene argumentos, qué sé yo. No lo inventé yo, dice que nunca tuve un diablo con el diablo. Pero entonces acá los tuits de Cerruti, un poroto. Pero hay pruebas de que no hablen, ¿estás con el diablo o con Lucifer? Bueno, es la declaración de él. Hay que ir al bar. Después, claro, si hizo algún juego extraño y no lo sé. Pero, o sea, ¿un comunicado oficial sacó para desmentir eso? Bueno, algo parecido le pasó también a Bolsonaro, porque tuvo una reunión con mazones. Ah, que ya nací. Y le sacaron una foto con toda la simbología mazónica. Claro, antievangelista, claro. Entonces, ¿qué pasa? Los evangelistas y los católicos empiezan a acusarlos de estar en una organización supuestamente con vínculos extraños y oscuros. Entonces, también sale Bolsonaro a decir, yo con el diablo no tengo nada que ver. Pará, pará. Nadie se quiere vincular con... Claro, y me imagino al diablo pensando, y si esta gente, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Están poseídos por el diablo. Ahora, Lula también haciendo declaraciones, por ejemplo, de que está en contra del aborto. Nada. Así, tal cual. Dice que él, en su postura personal, está absolutamente en contra del aborto y está a favor de la vida. Esto lo dice Lula. Lula. Que dice, no lo va a definir el presidente de la nación a la cuestión del aborto, lo va a definir el Congreso de la Nación. Pero, en mi postura personal, estoy en contra del aborto. Esto lo dice Lula. Algo así como lo que hizo Cristina. ¿Y qué es lo que pasa con Bolsonaro? La mandó a su señora esposa a reuniones de mujeres a plantear que su esposa en realidad es un buen tipo y que a las mujeres las quiere mucho. Porque tanto en la... Esa es homofobia. Claro, porque Bolsonaro tiene su fama de homofóbico. Entonces, vemos a un Bolsonaro haciendo campaña por las mujeres y un Lula en contra del aborto. Es decir... Es demoledor. Nada el pájaro y huele al pez. Claro, un balotage donde se van acercando. Lula se corre de la izquierda hacia la derecha y Bolsonaro se corre de la derecha hacia la izquierda. Como la vuelta al mundo. Ahora, profe, conectando... Estuvo el hijo de Bolsonaro acá. Estuvo. Se ve que lo mandó para que haga videítos y que muestre que votar a Lula es como... No queremos llegar a ser como Argentina. Entonces, si lo votamos a Lula, vamos a eso. Nos usó de ejemplo. Los tres sondeos más importantes del Brasil le dan el triunfo a Lula. En el que más puntos de diferencia hay son 8 puntos. Y en el que menos diferencia hay son 4 puntos. Es decir, de un 52 a un 48. Que le erraron fiero en la general. Ahora, no le erraron en cuanto a lo que iba a sacar Lula, pero sí le erraron lo que iba a sacar Bolsonaro. Claro. Es un escenario bastante cerrado. Si bien hay una tendencia a favor de Lula, no está nada dicho hasta el 30 mismo de este mes que va a ser las elecciones. Y hay mucha gente que no fue a votar. Mucha gente no fue a votar. Por eso los candidatos tienen que recurrir a aquellos que están en duda, a aquellos que no lo fueron a votar. Entonces, obviamente, que van moderando su discurso. Porque también tienen que convencer a gente que no lo votó. Por ejemplo, el tercero y cuarto, Ciro Gómez y Simón Etebet. Tienen que convencer a los votantes de ellos, que sacaron 7 puntos, que es bastante en cuanto a millones de votos. Entonces, evidentemente, se tienen que moderar un poco. No tengo ninguna duda de que cuando llega el gobierno, tanto si continúa Bolsonaro como si es Lula, sus políticas, sus gestiones, no van a estar tan al centro. Sino que van a estar convencidos. Una continuidad de Bolsonaro y Lula por otra parte. Claro, Lula la continuidad de sus gestiones. Seguramente a jornada, porque ya pasaron varios años desde que Lula fue presidente. Pero que sabemos más o menos hacia dónde va a ir. Creo que como analista de política internacional que soy, o creo ser, la duda que me queda es la relación de Lula con Estados Unidos. Cuando asuma como presidente, si es que le toca ser presidente, por supuesto. Esa es la duda más grande. Porque a nosotros, a Argentina, ¿qué escenario le convendría? Que Lula sea presidente. Que Lula sea presidente. Sí, sí. Todavía nos queda un tiempo de Alberto Fernández como presidente de la nación. En principio, digo, después se verá qué pasará acá en las elecciones. Si sigue Alberto Fernández, si hay otro candidato, etcétera, etcétera. O si gana la oposición. No lo sabemos aquí. Es una cuestión que está lejos de resolverse. Pero sí, le queda el mandato. Y, digamos, hay una sintonía mucho mayor con Lula que con Bolsonaro. Indudablemente. De todas maneras, son socios comerciales que necesitan tener una buena relación. Pero vos hablabas la otra vez de Argentina, Brasil y México, que no se habían alineado con Estados Unidos. Y Bolsonaro tampoco tiene una política tan pro-estadounidense. Tuve una mala relación con Biden. Claro, claro. Porque Biden, cuando asume, lo critica mucho Bolsonaro. Sí. Sobre todo por las cuestiones medioambientales. Fue muy crítico Biden de lo que fue la gestión de Bolsonaro con el Amazonas. Con todo lo que tiene que ver con el desmonte, con la relación con los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Fue muy crítico de esa situación que no cayó bien en la administración de Bolsonaro. Y eso se tradujo también en una relación especial con Rusia. Porque, ¿se acuerdan cuando Alberto Fernández estuvo en Moscú? Porque hace tanto tiempo. Claro, que parece que eran, ¿cuántos fueron? Hace tanto tiempo. Y habrá sido en diciembre del año pasado. Se abrazó con Vladimir Putin y le pidió ayuda a la Argentina para salir de la dependencia de Estados Unidos. ¿Pasó eso o lo soñé? No, no lo soñé. Además, le dijo que iba a hacer a Argentina una puerta importante para Sudamérica. Ahora vamos y venimos a Washington, vamos y venimos, pidiendo créditos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro tema que hablaremos en otro momento. Pero, acto seguido a que estuvo Alberto Fernández en Moscú, estuvo Bolsonaro. Claro. Días antes de que comience la guerra con Ucrania. Y tiene una relación especial Bolsonaro con Vladimir Putin y con el gobierno de Rusia, por muchos sentidos y aspectos. Pero creo que también la crítica, la gran crítica de Biden sobre Bolsonaro, hizo que Bolsonaro también se incline un poco hacia Moscú. Un poco por despecho, quizás. ¿Y Estados Unidos por qué nincharía ahí? Ahí por Lula. Sí, 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 por Lula. Por eso. La actualidad por Lula. Exactamente. La actualidad, y es una cuestión muy rara, digamos. Claro, claro. Que la embajada de Estados Unidos en Brasil esté apoyando a un candidato de izquierda como Lula, nos hace pensar que la presidencia de Lula quizás sea diferente a lo que fue. Y si bien imaginamos un Lula que abogue por la unidad latinoamericana, por la patria grande, por fortalecer algún organismo como un asurfo en algún momento, etcétera, etcétera, no nos imaginamos que tenga una relación tan mala con Biden. Ahora, también hay una cuestión, en poco tiempo tenemos elecciones en Estados Unidos, que también algo hemos comentado ya en esta columna, que es muy importante en la elección de medio tiempo en Estados Unidos, donde se va a definir qué va a pasar con Biden, con el futuro de Biden y con el futuro de la guerra en Ucrania y con el futuro del mundo. Porque es importantísimo la configuración del Congreso de Estados Unidos, porque puede haber un triunfo de los republicanos, digamos que no le harían la cosa fácil a Biden. Se juega el financiamiento de la guerra. Exactamente, claro. Ese es el punto exacto. Y también puede haber un impeachment. Ojo, con la cuestión de impeachment, le contamos a la gente que es un juicio político. Como el que tuvo Dilma. Como el que tuvo Trump, por ejemplo. Claro. Profe, quedan seis minutos para cerrar. Quería preguntarle, ¿por qué no se habló más del avión iraní? Pese a que todos quitaron falta de mérito y están todos libres. Claro, fueron todos librados, sí. No se habló más porque no es más noticia. Pero fueron tres semanas fuertes, ¿no? Y esto suele suceder en este país, ¿no? Porque también la cuestión está, a ver, es utilizada por la oposición política. A ver, tenemos avión. Vamos a jugar un poco con las palabras y el inconsciente colectivo formado por los medios de comunicación. Claro. Tenemos avión, tenemos iraníes y tenemos venezolanos. Sí, sí. A la pucha. Bueno. Terrorismo. Claro. Y está muy mal que se hace. Dictadura, terrorismo. Claro, dictadura, terrorismo, avión, torre gemela, 11 de septiembre. Bueno. Toda una cuestión que sospechas. Todo ese tipo de cuestiones que, obviamente, que es utilizado por la oposición para pegarle al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hacía un avión venezolano con iraníes aquí? Bueno. Pero tampoco lo explicó el gobierno, ¿no? ¿Lo pudo explicar básicamente qué hacía o qué no hacía en todo caso? Trajeron autopartes de México y eso estuvo probado. El avión tenía autopartes adentro que habían traído de México y estaba probado que estuvieron en México y en qué aeroporto de México estaban. Lo que pasa es que, bueno, también decían que… Perdón, ¿no? Porque ¿qué hace ahora la señora Arieto que dijo que uno de los puntos más controversiales dentro de ese relato en su momento, la existencia de un chip con tecnología nuclear que había allí dentro de los tripulantes? También dicen que había más gente de la que entró, o sea, no había 19, había 24, es decir, había 5, missing persons. Y se bajaron algunos. Y dicen que había chip con tecnología nuclear. ¿Qué será chip con tecnología nuclear? ¿Qué será? ¿Qué es un chip con tecnología nuclear? Entonces le pregunto, ¿y usted cómo sabe? ¿Hay una fuente fidedigna? Yo voy a resguardar mi fuente. A ver, vamos a pensar, tratemos de pensar. Argentina tiene tecnología nuclear. Claro. De hace muchísimos años. Es líder en América Latina sobre tecnología nuclear. Irán también. Es decir, Argentina le lleva años a Irán sobre este tema. De todas maneras, Irán tiene tecnología nuclear. Justamente ese es uno de los graves problemas que tiene con Estados Unidos. La cuestión nuclear de Irán. Claro, claro. Pero no, chip, ¿qué significa un chip nuclear? Y vaya a saber. Que tiene información adentro sobre tecnología nuclear. Y si es un chip... No la necesita Irán ni Argentina tampoco. Este, bueno. La verdad que... Porque aparte hasta podría comerciar con la información. No, pero se tiran cuestiones que a la gente le cae y dice, ¡claro, mirá! Así livianamente. Claro, y andás a ver. Vos escuchás nuclear y te imaginas una bomba explotando en Buenos Aires. Pero bueno, después hablan de los servicios secretos. Servicios secretos en la Argentina hay. Hay servicios secretos de Reino Unido. Los hay de Israel. Los hay de Estados Unidos. Los hay de Irán. Los hay de Irán. Los hay de... Los hay de un montón de lugares. Seguramente de China. Es decir, las grandes potencias tienen informantes de qué está pasando en tal parte del mundo. Entonces, a mí no me sorprende si me dicen servicios secretos. Pero en esta idea de decir cualquier cosa, ¿dijo algo arieto para retractarse? Yo no escuché nada ni leí nada. Yo tampoco, por eso le pregunto. Así que bueno, la justicia argentina es quien libera a toda esta gente. Le dice, no hay ninguna prueba de que ustedes estén cometiendo un delito. Así que circule, como dice el inspector de tránsito. Circule con la policía. Yo creo, profe, que bien la gente, en este caso, es un ejemplo para que todas las noticias que van circulando de cualquier índole también no entre y salga como si fuese nada, sino que empiecen a tener esta idea de la crítica y de pensar qué se está diciendo. Sí, pero además lo que a mí me gusta decir es que no me gustan los preconceptos. No me gustan los preconceptos. Muy bien. Es decir, hay alguien que es de otra religión y ya se mira... Lo apuntamos. Lo apuntamos. Porque es islámico o islamista o porque es judío o por lo que sea. Está prohibida la discriminación y tiene que ser así, digamos. Es decir, no podemos porque es iraní, ya sos terrorista. Que aparte, digamos, nosotros de la historia iraní, del pueblo iraní, no sabemos nada. A ver, una provincia de Irán. Un estado de Estados Unidos puede decir millones. Leía un tuit que es cierto. Dice, los años de historia que tiene Irán y no ha llevado adelante guerras. Tuvieron su guerra con Irak, por ejemplo, en los años 80, bastantes años. Era Comedio. Claro, y Hussein del otro lado. Sí, sí, sí. Pero es cierto. No es una nación que ha llevado, digamos, o ha vivido en conflictos y guerras. Y si no ponemos a pensar Estados Unidos, la cantidad de años que tiene de existencia, la cantidad de guerras en donde se ha visto involucrado. Y realmente ha tenido más guerras que años de existencia. Es decir, entonces tenemos que reflexionar un poco sobre los preconceptos. Muy bien, creo que eso último, me quedo con eso último. Hay que reflexionar y hay que tener un espíritu crítico y repensar las noticias como llegan. Y quién lo dice también. Gracias, profe. Muchas gracias. A ustedes. Me encantó la columna del profe. Un aplauso. Un aplauso para la lechuga. Un aplauso para la lechuga. Un comunicado que no tiene nada que ver con el diablo. Capaz que dentro de 30 años alguien hace la historia de la historia con lo que vos acabas de decir. Ah, ojo. Bueno, este programa fue historia, hoy por lo menos. Veo allí a Oguito Cáceres. ¿Qué dice, Oguito? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hicieron la fiesta de la lechuga, eh. La fiesta de la lechuga es una cosa increíble. Bueno, se viene la tercera con información nutrida de deportes.